El presidente de México Felipe Calderón inició hoy su primera visita de Estado a España, país al que considera su aliado natural, para acercarse a la Unión Europea y reducir su dependencia de Estados Unidos. El presidente mexicano que viaja acompañado por su esposa Margarita Zavala fue recibido con honores por los reyes de España en los jardines del Palacio del Pardo, que será su residencia mientras esté en Madrid. En su intervención en el Parlamento Español durante una sesión solemne en el marco de la visita de Estado, Calderón enfatizó su deseo de incrementar las relaciones bilaterales. México será en el año 2050 una de las cinco economías más grandes del mundo. Queremos más México en el mundo y más mundo en México. Queremos desde luego más México en España y también más España en México. Recordó que tras Estados Unidos, España es el segundo inversor en México y puso énfasis en señalar que en 2050 su país será una de las cinco principales economías del mundo. Nuestro comercio bilateral se ha triplicado, llegando a cerca de 5 mil millones de euros. Podemos y debemos aprovechar oportunidades de comercio y de inversión entre España y entre México. Reflexionó además acerca de la actual coyuntura de América Latina para conseguir su desarrollo y agregó que la disputa no es entre derecha e izquierda, sino entre modelos que han mostrado ya su fracaso y otros que aún no han demostrado beneficios. Y de esta forma, con fuertes aplausos por los parlamentarios españoles, Calderón fue despedido.